Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Retroces y Rampaje. El último día, aunque para los que hayan visto Banjo Kazooie antes lo sabrán, o para los que hayan estado en el live stream se han quedado un poco más, de la parte que subo a YouTube lo sabrán también, todo lo que hicimos la semana pasada no se guardó. Por lo visto le debí dar a uno de los carteles esos de trucos y a partir de ese punto no me dejaba guardar y evidentemente como solo guardé al principio y al final no se guardó absolutamente nada, así que tuve que coger yo y volver a rejugar todo lo que jugué el otro día, así que puede que haya alguna diferencia con el dinero que tenga o algo así. Espero haber hecho todas las misiones que tenía que hacer, estoy casi seguro, el problema es que casi no es seguro, espero que esté todo absolutamente igual y no tengamos que repetir nada, si no lo lamento mucho, fue una cosa que ocurrió porque no sabía que en cuanto miraba, aunque no sé activar lo de los trucos, decía, pues tienes trucos, ya no puedo, o hice algo yo, no sé, o activé un truco sin querer, lo cual sería extraño, pero vale. No, sí, volví a hacer lo de los taxis, lo de los taxis lo hice, no es muy difícil, volví a hacer lo de los taxis otra vez, así que igualmente tendré bastante pasada, tengo 61.000, no sé con cuánto termine el otro día, pero debe ser más o menos, o eso espero. Vale, tengo poca vida, ¿y por qué voy a pie? ¿Dónde coño estoy? La última misión, si no recuerdo mal, y es muy probable que se recuerde mal, fue, tenía que ir a ver a GameDini, me parece, fue lo de escaparse de la cárcel, me parece, o había algo después, pero lo que recuerdo es que salías de casa de DogChalk y te salía una llamada de que tenías que ir a hablar con GameDini, pero esto no es GameDini, esto es, dejadme comprobar solo por si acaso. Voy a ir a ver lo de GameDini, si recuerdo dónde es, creo que estaba por aquí cerca, no sé, voy a dar un par de vueltas, probablemente tendré que pelear con la policía mientras tanto, porque no sé no atropellar a todo el mundo, no recuerdo lo de GameDini, no me aparece ningún punto en el mapa, así que tal vez para iniciarla te habrá que volver a la casa de Dog, no lo sé. Quería recuperar el dolor en un coche trampa y lo de escaparse de la cárcel, vamos, o de la comisaría. Pero voy a volver a casa de Dog, que es lo que parece que hay que hacer. Vale, santo cielo, el sistema operativo EEPROM de la cabina se pudrió, necesitamos una nueva licencia y... Esto no lo hice ya. Y solo un lugar lo vende. Esto lo hice ya, ¿verdad? Esto lo hice ya, esto lo hice ya. Lo de IBM lo hice ya, ¿verdad? Bien, se me olvidó una misión. Observelo, no, compad... Momento, un momento, no, 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 un momento. Esto es lo de Eggman. Esto es lo de... Esto es lo de... Un momento, esto lo hice y luego guardé cuando volví a jugar. Me parece que voy a tener que volver a repetir una misión. Estaba absolutamente seguro de que esto lo había hecho ya. Pero por lo visto no, voy a pasarlo, vamos a hacerlo rápido porque esto ha sido un desliz. No he conseguido, como hice unas cuantas misiones el otro día, al final no he recordado bien todas las que hice. Aparentemente me salte esta. Pero recordaba que me hicieron lo del coche robado, lo hice y juraría que iba después de esto. A no ser que se pueda hacer en distinto orden y no me diera yo cuenta. Pero igualmente recuerdo que cuando corté, me salió que debería comprar vida. Dame el sistema operativo, sí, el EEPROM, me voy. Recuerdo que me salió una llamada, lo último último, de GameDin y tenía que ir a hablar con él. Y eso recuerdo que lo hice también sin grabarlo evidentemente para volver a donde estaba hasta ahora por lo de que se jodió. Así con un poco de suerte, esto es rápido. Aquí está esto, sí, 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 muy bien. Y ahora, llamada de teléfono, no llamada de teléfono, sino tal vez no llamada de teléfono. Un momento, ahora tengo la otra misión por ahí. A ver, tu coche no está mal del todo, me lo pido. Vamos a ver si consigo hacer esto rápido y volvemos a encauzar esto. No sé dónde está la misión. Claro. Joder, estaba más lejos de lo que pensaba. Estoy dando muchísima vuelta. El tipo del taller, ¿qué tipo del taller? No recuerdo, a ver. Ah, lo de GameDin y por fin. Au. Me gustaría tener vida, pero bueno, voy a iniciar la misión y ya veremos. A ver. Mi conciencia me está matando. Sí, se sentía culpable por algún motivo. No sé por qué ahora de repente le da el separ y dice, oh no, me siento culpable. Voy a ver a un chiquillo muerto en mis sueños. Tu desastre en toda la ciudad ha causado mucho sufrimiento. Pero creo que todavía no han puesto un A. A, del verbo haber. H, A, bien. Ponen siempre A. A lo exclamación, a lo A, qué susto. Pero sí, bueno, no son noticias nuevas a este punto ya de que la traducción está hecha con el traductor de Google, tal vez. Ha causado mucho sufrimiento y dolor, pero el hecho de que te des cuenta es el primer paso en el camino correcto. Sí. ¿Desastre? No, no, estoy hablando de A, T, Corv. Todo es mi culpa. Al robar su sistema operativo acumularon todo su poder. Ah, al robar su sistema operativo acumularon todo su poder y están abusando de él para dañar a la industria y a los clientes. Oh, bueno. Un paso cada vez. Supongo usaré mis grandes poderes de Gendini para rastrearlos, pero por favor promete que vas a pensar en rehabilitación criminal cuando regreses, sabes que no. Coño, un kart. Ah, he encontrado los... He encontrado los vídeos. Están convenientemente esparcidos por la ciudad. Y predeciblemente ciudadanos cuidados. No sé por qué he dicho ciudadanos. Cuidados por los mejores hombres de Butnik. Equipados con lanzacohetes. Joder. Odio los lanzacohetes. Me la lian parda siempre. Toda mi carro está equipado con doble... Oh, una doble metralleta. Y con una escopeta en la parte de atrás. No se ve que se podía poner dos armas distintas. Debería preguntar... Mucha suerte, jugador. Es un kart o un vehículo. Hostia, sí, es un kart totalmente. ¿Cómo se dispara esta cosa? Vale. Voy a buscar a los vándalos. Perdón, perdón. A ver, aquí hay agua y no me gusta el agua. Ah, vale. Están ahí, están ahí. ¿Cómo se hace la escopeta para la parte de atrás? Esto es absurdo. Son como 20 tíos con lanzacohetes. Voy a matar a todo el que se mueva y ya está. Y hay agua cerca. No, y esto no derrapa. Vale, tercer intento. Esta es el bueno. Lo malo, no puedo girar y estarme quieto. Uy, se han volado entre... Esto está chulo. Ah, cambiando de arma en el coche. No sabía que se puede cambiar de arma en el coche. Voy a probar. No, puedo cambiar de misola. No sé si se los va a matar, pero puedo hacerlo. A ver, matad a inocentes. Uh, tal vez si doy vueltas en círculo se disparan entre ellos. ¿No? ¿No disparáis entre vosotros? Joder. Oh, no. Uh, perdón. Perdón. No, al agua no. Uf. Madre mía, que percaste todo eso. Ah, me dan salud. Pero aún así, cuando me dan un par de misiles, no hay salud que me valga. ¿Ves? Bueno, el coche se ha ido a la mierda, pero se han muerto y me han dado lanzacohetes. O sea que... Todo está bien. Me voy a llevar el coche este que tenían. Machacar botones aleatoriamente no funciona, porque sigo sin poder derrapar. Aunque a lo mejor lo de cambiar de arma, a lo mejor hubiera valido. Se hubiera dado vueltas, a lo mejor disparando con la escopeta de atrás, hubiera podido hacer algo. Qué pedazo de furgoneta tiene. O sea, tengo un hammer de estos y tiene nitro. Lo cual está bien, si no me estampo en cuanto la uso. Aquí. Ah, no. Tengo que... Tengo que... Pasar por checkpoints. Ah, mierda. Hombre, lo bueno es que el kart... Me importa poco ahora que tengo el hammer este. Y si no, siempre tengo un par más. No, me tienen que disparar otra vez. Fuera. Madre mía, queda un tonto. Ya a ver si... Bueno, y la policía. A ver. Me voy a cambiar de coche, me parece. Perdón. Y tengo que coger vida. Yo tampoco tengo vida. El coche está jodido y yo no tengo vida. Bueno, este coche está bien, pero... Me parece que me voy a quedar con los coches estos que tienen aquí los malos, porque está cheto. A ver. Un momento. Joder, la policía me persigue. Eso es malo. En el puente, no. En el... Oh, Dios, mierda. Me he emocionado. Pensaba que el puente iba a llegar más. No era... Pensaba que no iba a ser... Ah, bueno, me respawné en el mismo coche. Hola. No puedo frenar después del nitro. Tengo que girar para frenar. Lo cual es raro. Un último intento. No, no puedo girar tampoco. Sigo teniendo el lanzamisiles. Me parece que lo voy a tener que solucionar... A pie. No, tengo granadas. Me vale también. No me vale si me disparan por la espalda. Hostia, puta, macho. Es que... Llevan lanzamisiles. Esto es como... Ah, pues si tienes suerte lo esquivas y si no, pues te jodes. Tengo lanzamisiles. Vale. No sé por qué tengo lanzamisiles, pero... Pensaba que cuando me mataban me quitarían las armas. Joder, que bien se apunta a veces. Oh, me dan misiles. Me han debido dar lanzamisiles para esta misión sin darme yo cuenta de que lo tenía. Puta policía. Tampoco culo. Vale, no volver a hacer eso. He perdido la vida que había en el suelo también. Disparar al azar. No, 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 no. Vale. La caja, la caja. Esta misión no me gusta. Policía no... ¿Dónde está mi coche aquí? Oh, bien, es un objetivo. La policía me acaba de atropellar por uno. Tengo unos vídeos incriminatorios que van a hacer historia en la transmisión de esta noche. Coño, esa... Esa... Vale. Mezcla de April O'Neil y Chun-Li. Seguro. Vamos a ver qué hay en estos vídeos. O bueno, veamos qué hay en estos vídeos. Tengo una idea. Sí, Budnik. El tío radiactivo todavía no he pillado quién es o por qué brilla. Ay, perdón. Estaba viviéndote. Cuando la compañía presenta un juego... Calculemos qué tan rápido se van a cansar hasta que cierren sus puertas o acepten un pésimo trato. Budnik, estás ascendido de nuevo. Estamos peleando contra la industria. Y hay un alienígena sentado en la parte de la izquierda de la mesa. Sí, productor. Debo decir, tus reportes de productividad no se ven muy bien, que digamos. No, es una especie de troll. Bruja. Brujo. Estoy muy cansado y soy muy flojo para trabajar, jefe. Pero tengo una idea que me va a dejar de flojear. Quiero manejar un juego indie de nuestro catálogo y aprovecharme de su inexperiencia. A lo mejor lo de inexperiencia quiere decir un productor indie o una compañía indie, no un juego. No solo no voy a hacer mi trabajo, los voy a estafar para que trabajen para mí. Si se quejan o empiezan a sospechar, les voy a decir que no entienden la industria. Y que es así o peor en todas partes. Madre mía, este juego. Y si hace mucho problema, cancelaré su juego y seguiré con los demás. Muchos indies están esperando ser publicados por nosotros. Nunca se nos acabarán. Buena idea. Disfruta tus vacaciones. Vale, a ver. Jefe, tengo una idea. Vamos a cobrarles a los desarrolladores 10 veces más que su valor normal en todo. Y después decirle que es testing. Que es... Obligatorio. Lo inteligente es... No vamos a hacer testing apropiado la mayoría de las veces. O sea, son... ¡Bootnik, te amo! Oh, hostia, espera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es... Es una parodia de Explosion Man y Miss Explosion Man o algo así. Porque parece que ha explotado la puerta. O algo así, de algún juego indie o alguna cosa. No sé. Ah, eso es la grabación. Gracias por la cinta, buen samaritano. Nosotros nos encargaremos. Más tarde esa noche, a ver si sale alguna... Esta lo reportera. Eh, lo améalo. Es aprilonil. Mezclado con Chun-Li por algún motivo. Noticias del último momento. Toate Corp. Eh... Uno de sus miembros mayoritarios. Quería que tomáramos un momento para transmitir y decirles esto. Los amamos mucho. Acaban de anunciar que van a donar algo de dinero a una caridad a la zarpa de Musar. Lo honorable que son y juran que no es una manera de pagar menos impuestos. Ah, lo intenté. No he llegado a tiempo, entonces. Tenía que llegar aquí para recoger las cintas o algo así. Y he fracasado, pero es lo que tenía que pasar. O sea, que la Abril O'Neal está en el ojo también. Lo de las personas que brillan... Se sabe quiénes son. Porque no estoy muy seguro. A mí por lo de que el otro ha salido rosa y con... Así... Con el lacito pensaba que era lo de... Los de Explosion Man y Miss Explosion Man. No sé. Puede que no sea. Me han recordado. No sé exactamente quién son. Ah, en la película de Van Damme Chun-Li es periodista. Pues será... Será... Joder. A ver, perdón. Perdón. Hola, jugador. Necesito que me lleves... A GameDinis. Él nos puede ayudar a encontrar algunas cosas en tu lista. Déjame ver. ¿Cuántas cosas nos quedan en lista de la compra de Dockchok? Batería atómica. Colector de pins. Kit de limpieza de cartuchos. Chicle. Garra de mono de tres cabezas. Y chocolate pudding. Vale. Eso no creo que sea muy necesario. ¿Pudín de chocolate Rainbrand? ¿Para qué diablos es eso? Necesitamos una lata... ¿Para el pudding de chocolate marca Rainbrand? ¿Para preparar la antena? Este puede ser fabricado de una amalgama especial de plomo, plutonio y hombre de hoja lata. Estos materiales están en la conductividad específica que necesitamos. ¿Un pudding de chocolate? Estoy seguro que hay una lata en la tienda de Bugay por un... 100 dólares la lata. Tendremos que pagar en Bugay. Te veo en un rato, vale. ¿Cómo que en un rato? ¿No podemos ir ya? Pilla un coche. Solucionado. Bonito coche, jugador. Ya lo ves. Gracias, amigo Dog. Me lo ha prestado un amigo. Santo cielo. Me alegra ver qué haces, amigo, jugador. Eres un muchacho fantástico. Vale. Ah, chicle de boobel. No lo había pillado. El chicle de los... De los... Vale. ¿Qué forma hay de definir el juego boobel boobel? ¿Que no sea? Cantando la canción de... Tananana. 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 ¿De qué iba siquiera ese juego? O sea, era de encerrar a los enemigos en burbujas. Es un juego arcade de toda la puñetera vida, pero... Pero si tienes que definirlo... Bueno. Aquí tienes 100 dólares para el pudding. Perdón. No sé cómo pueden cobrar tanto por eso. Eso es un robo. Ya sé. Qué gente tan horrible. Regreso rápido. Un momento. Policía. Creo que voy a estropear tu local un poco. Bugay. A lo mejor puedo soltarme la cabeza. Pues es que no quiero explotarme a mí mismo. Voy a morir. Ah, vale. Aquí está. 10 a 1 que tengo que romperlo. Ah, no. Puedo comprar directamente. Oh, mira. Mi bolsillo tiene descuento de 5 dedos el día de hoy. Ahora tienes la lata de pudding de chocolate. Vale. ¿Niños clave? ¿Qué? Vale. ¿Qué? ¿Ves lo que hice ahí? Es lo que llamo doble chapuzón. ¿Niños clave? ¿Qué han querido traducir? ¿Y qué es lo que quiere decir? No comprendo. Sí. No lo he pillado. Nada en absoluto. Pero vámonos. Ah, mira. Gain Dini está aquí a la vuelta de la esquina. Oh, podía haber ido andando. O sea, Dog Choc me seguía. Hola, gran Gain Dini. Necesitamos tu ayuda para encontrar alguna de las piezas de nuestra lista. Sí, la lista otra vez. Bubble Bobble Goombo. Al revés. Dicho, pero vamos. Que es Bubble Bobble. Tenía un cargamento enorme en el instituto, pero... Lo mascaba en clase sin licencia y el director Balding me lo confiscó. Va a ser... Va a ser una parodia de Resolve Futuro. Tiene que serlo. ¿Cómo se llamaba...? El... No, era Strikland. El de Resolve Futuro. Puede que aún sea su caja fuerte de incautaciones. Nunca la vacía. Tiene que serlo, espero. O de alguna cosa de esas. Joder. En cuanto a la garra del mono, existe un lugar en... Primate Peninsula. Llamada Grog Burs. Vale. En Monkey Island existe la tienda de Gay Bruce en la que venden Grog. Excelente. Aquí tienen leche de mono en grifo. Así que seguro que están a tanto de todo lo racionado con monos. Sí. No sé si quiero saberlo. Son dos misiones azules. O sea que tendré que ir y me dirán... Haz esto y haz esto otro porque si no, olvídate. Voy a robar la furgoneta de las tortugas ninja. Porque me apetece. Lo ha visto la policía. Tienen ametralladoras. Oh, eso mola. Quiero vida. Lo primero, antes de seguir... Necesito encontrar algo de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!